La bienvenida a los protagonistas de la información, Mariano Díaz, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Gracias por estar con nosotros, presidente. Bienvenido. Gracias, Joelib Ramírez. Es un honor poder conversar contigo y un saludo desde San Cristóbal de las Casas Chiapas. Saldo actualizado que tiene hasta el momento y saber también cuál es el trasfondo de este pleito, esta disputa por el mercado. Esta disputa es el control de la administración del mercado porque ahí expenden sus productos miles de indígenas que todos los días llegaban a vender lo que producen y también están comerciando otros productos que ahí se expenden en este mercado, que es un mercado particular, es de ellos. Es un mercado que se les otorgó escrituras y tienen cada uno, algunos no han escriturado, a lo mejor por falta de recursos, pero es de ellos, la administración les corresponde a ellos. Este mercado no es ni municipal ni estatal, ellos tienen el control y la disputa es por la administración del mercado. La administración del mercado que lleva 12 años, ahorita hay dos grupos que se están peleando la administración de este mercado y es donde nace el conflicto de ayer, lo sorprendente es que de repente aparecen gentes armadas con armas de uso exclusivo del ejército y eso preocupó a la población, pero sobre todo hubo pánico, hubo temor, hubo miedo. Nosotros, yo inmediatamente conozco la situación cuando empieza a generarse en el mercado de la zona norte. La zona norte de San Cristóbal, para que tengan una idea, son 49 colonias que se asentaron en San Cristóbal de las Casas que fundamentalmente son de otros municipios que vinieron a vivir, a radicar en San Cristóbal de las Casas de diferentes pueblos indígenas. Si hablan diferentes dialectos en esta zona de San Cristóbal, son 49 colonias de 18 municipios, diferentes municipios de aquí de la región de San Cristóbal de las Casas. Solo para que tengan una idea, Chamula, Sinacantán, estamos a 15 minutos en San Cristóbal, Tenejapa a media hora, Cancuc a una hora, Chanal, Huistán, Orchú, San Andrés Larrainsa, El Pinar, Mitontic, son pueblos que están muy cercanos a San Cristóbal de las Casas, entonces todo el mundo viene a hacer comercio en San Cristóbal de las Casas. Antes venían y se regresaban a sus pueblos, ahora ya la mayoría de estas gentes tienen casas en San Cristóbal de las Casas. Y esta zona, por eso es la disputa de este mercado de la zona norte, y es el pleito que generó ayer la preocupación y el coraje de la gente de San Cristóbal, es que vio que su autoridad no respondió a tiempo. Estuvieron que esconderse en algunos centros comerciales, se tiraron al piso todos los que estaban adentro, muchos se refugiaron, en el centro de salud que está en una colónica que se llama Prudencio Moscoso, doctores, enfermeras, pacientes, todos tirados al piso por la gran balacera que hubo, los vecinos que viven alrededor de este mercado, un pánico, un temor y un miedo, y realmente yo como presidente municipal asumo mi responsabilidad, sé que yo prometí y juré que iba yo a poner orden en San Cristóbal de las Casas, porque este grupo, tú lo mencionabas perfectamente, yo diría, miren, este grupo viene funcionando desde hace algunos años, a la fecha, pero actualmente soy responsable de la seguridad y la integridad física de los habitantes de San Cristóbal de las Casas, a eso me comprometí, y tengo que trabajar arduamente para que estos eventos no sucedan en San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas es un referente nacional y mundial, nos debimos y dedicamos únicamente del turismo, estamos espantando al turismo nacional e internacional, estamos matando a la gallina de los huevos de oro, Yolín. Permítame preguntarle, ¿de dónde salieron, si ya los tenían en algún momento identificados? Porque son diferentes grupúsculos estos motonetos que, bueno, ahora ya los vimos en conjunto, armados hasta los dientes, pero ¿de dónde salieron, si ya los tenían identificados? Si hay alguna labor de inteligencia que previera que en algún momento, como usted decía, de repente se diera este brote. Efectivamente, ese es el temor y el miedo. Este grupo de repente aparece, han habido eventos anteriores a este que también han asolado y asustado a la población, pero no con la magnitud de ahora. Es la primera vez, inmediatamente hicimos presencia nosotros como policía municipal, pero nos vimos rebasados en número y en armamento. Definitivamente, el gobernador inmediatamente se pone en contacto con nosotros, le ordena a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública que trabajen coordinadamente con nosotros. Nos reunimos, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional estaban haciendo operativos precisamente en esta zona, en un municipio aledaño a San Cristóbal de las Casas que se llama Tío Pizca. Es por eso que nos retrasamos en entrar a recuperar este mercado. Después de varias horas logramos penetrar, logramos asegurar el mercado, logramos asegurar las calles. Cuando estos delincuentes ven que se acercaba el Ejército y la Guardia Nacional, inmediatamente se dispersan, huyen, se esconden, y por eso no hay detenidos, pero si hubieran quema de vehículos, si hubo quema de motos, gracias a Dios que no hubieron muertos ni heridos, pero eso no nos debe de alegrar, simplemente nos debe de preocupar, porque no prevento de esta naturaleza, puede ser de consecuencias fatales, si no ponemos orden y si no aplicamos la ley, yo leí, Ramírez. Habían reforzado la seguridad, había un dispositivo de la Guardia Nacional del Ejército apenas, iniciando la semana, precisamente con estos incidentes, estos focos rojos en todo el Estado. Usted dice que de primera instancia los rebasaron en número y en poderío armamentístico. ¿De dónde salieron? ¿Cómo llegaron? ¿Y cómo les llegaron esas armas de esa magnitud? Eso es lo que tenemos que investigar, eso es lo que tiene que investigar la inteligencia, tanto de la Fiscalía General de la República como del Ejército Mexicano. Los grupos delincuenciales de aquí de San Cristóbal los tenemos identificados, sabemos quiénes son, sabemos cómo se mueven y lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley. Yo como presidente municipal asumo la responsabilidad, pero sí necesito el apoyo y acuerpamiento del Estado y de la Federación. Creo que juntos vamos a lograr un buen trabajo para restablecer el orden en San Cristóbal de las Casas. ¿Y qué es ahorita para que San Cristóbal está tranquilo? Seguimos tranquilamente, mañana hay un gran evento en San Cristóbal de Corpus Christi, pero que estos eventos no se vuelvan a repetir, no que porque hoy o mañana o pasado esté tranquilo, no vaya a repetirse otra vez. Estamos a tiempo de poner orden, estamos a tiempo de aplicar la ley y estamos a tiempo de recuperar San Cristóbal, Yoalí Ramírez. Pero no descartan un levantamiento armado, estas autodefensas que escalen a otro nivel, porque si ya tienen las armas, ya más o menos identifican, ya dieron este primer paso adelante. ¿Descartan un levantamiento armado, algún brote violento que fuera más agudo, más agresivo? No, te queda descartado totalmente. Nosotros acá, estos grupos de delincuencia son indígenas, son lentamente indígenas. Me preguntaban que no será que estamos echando la culpa por racistas. No, porque los conocemos, porque sabemos, los que vivimos aquí en San Cristóbal de las Casas, sabemos perfectamente qué grupos son, quiénes son, están identificados, únicamente hace falta que se aplique la ley. No descartamos totalmente. Yo opino igual que usted, Yoalí Ramírez, porque acuerda usted que en 1994, aquí surgió el ejército zapatista de liberación nacional, pero era otro tipo de luchas, eran luchas justificadas, así que todo mundo aplaudió. Es por eso que nos vamos a conocer al mundo. Ahorita son grupos de delincuentes que descartamos totalmente que vaya a haber alguna reacción de parte de ellos. Ahorita están escondidos, ahorita están en sus madrigueras y que nosotros tenemos que coordinarnos perfectamente con los tres órdenes del gobierno para aplicar la ley y caminar juntos. Son indígenas delincuentes armados, penetrados por algún cártel del narcotráfico, particularmente que pudiera llevarlos a escalar, a mezclarse, porque es este discurso de son grupos chiquitos, indígenas, pero de repente salen con este tipo de armamento que ponen obviamente en alerta roja a todo el Estado. Puede ser, puede ser, puede ser que tengan alguna infiltración de algunos otros grupos, pero nosotros que conocemos la zona indígena, los que vivimos aquí sabemos perfectamente que estas zonas indígenas son impenetrables, es muy difícil acceder a ellos, viven a través de sus usos y costumbres que muchas veces son abusos y quieren venir a vivir a San Cristóbal y seguir aplicando usos y costumbres que aquí no se permite porque aquí vivimos, tenemos una constitución que respetar y además yo juré respetar y hacer respetar la ley y tenemos que caminar respetando la ley en San Cristóbal de las Casas, aquí en San Cristóbal no se respetan los usos y costumbres y por eso le digo, descartamos totalmente un levantamiento de grupos armados, simple y sencillamente son delincuentes que quieren tener a su lado y el control para manejar algunas cuestiones aquí en San Cristóbal de las Casas, Yoelí Ramírez. El presidente decía que va a continuar con la misma estrategia de seguridad porque no se puede enfrentar la violencia con violencia, decía incluso en el caso de los linchamientos que muchos de esos episodios son de usos y costumbres, sobre todo le pregunto en este sentido, ya que hablamos de grupos indígenas que podrían tener usos y costumbres pero ya armados con este tipo y este nivel de peligrosidad, ¿cuál va a ser el trato? ¿Enfrentarlos? ¿Está buscando que la Guardia Nacional, que el Ejército haga un operativo para desarmarlos hasta donde tope? ¿O van a dar un paso atrás, el paso al diálogo por supuesto, a respetar esos usos y costumbres? Porque hay una delgada línea que en algún momento va a requerir una decisión por parte de usted. Sí, yo exijo a la Federación a que hagamos operativos para un desarme en San Cristóbal de las Caves y no nada más lo estoy exigiendo como presidente municipal sino que el pueblo de San Cristóbal lo pide y lo exige porque es lo que tenemos que actuar y porque han crecido estos grupos por falta de aplicación de la ley Yolay Ramírez eso es realmente lo que sabemos y conocemos son grupos que han venido fortaleciendo a través de los últimos tres, cuatro años y que realmente han tenido asustado a la población cuando vemos a veces circular cincuenta, sesenta motos en las calles da temor y da miedo acuerde usted de Yolay Ramírez de que aquí muchísima gente usa su motocicleta como medio de transporte para ir a trabajar y ya se identifican como motonetos y hay muchos grupos que te invitan a pertenecer a los motonetos y que te van a proteger y eso hay que evitarlo hay que ir trabajando y hay que aplicar las dos aplicar la ley pero también dialogar para que lleguemos a acuerdos comunes y que se respete San Cristóbal de las Casas no podemos permitir que San Cristóbal de las Casas se vuelva un lugar ingobernable y que se vuelva un lugar donde no venga un solo turista a San Cristóbal de las Casas Finalmente le pregunto si no se desarma San Cristóbal de las Casas es una bomba de tiempo y por último para concluir no menos importante cuando usted dice yo asumo la responsabilidad si es un hecho que viene desde años atrás que ha crecido que en este momento pues se registra este brote en algún momento ha recibido algún tipo de amenaza que usted se sienta amenazado precisamente por estas acciones que está pidiendo que se desarme a San Cristóbal de las Casas Sí, sí, sí definitivamente desde antes desde que estaba yo en campaña han habido amenazas han habido es más hasta son públicas son públicas que circulan en redes sociales las amenazas que me lanzan a través de Face y en algunos por WhatsApp donde piden que soy un estorbo para estos grupos y yo tengo tomo mis precauciones yo vivo aquí he vivido toda mi vida en San Cristóbal de las Casas aquí nacieron mis hijos aquí nacieron mis padres si Dios no permite otra cosa aquí me voy a morir pero tenemos que trabajar por la seguridad de San Cristóbal de las Casas les tenemos que dejar a San Cristóbal un San Cristóbal digno a nuestros hijos y a nuestros nietos yo leí Ramírez y ese es mi compromiso con el pueblo de San Cristóbal Mariano Díaz presidente municipal de San Cristóbal de las Casas le apreciamos enormemente esta transparencia estos minutos para la auditoría de Meganoticias porque efectivamente usted lo decía mucha gente pues estaba aterrorizada buscaba información y de repente eso es lo que más falta no saber qué hacer no saber qué están haciendo las autoridades le apreciamos estos minutos para nuestro auditorio gracias buenas tardes y muchísimas gracias por contactarme y estamos a sus órdenes como siempre estaremos en contacto si nos lo permite muy buena noche para usted un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo Gracias.